Vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Ustedes saben que educ.ar es el portal educativo del Estado argentino, el portal del Ministerio de Educación. Desde allí se ha creado un sitio, www.alos16.educ.ar. ¿Qué pueden encontrar allí los docentes y las familias? Vamos al encuentro de nuestro invitado. Mirá, no queremos aburrirte, así que vamos a hacer la corta. Si no tenés entre 16 y 18 años, podés omitir este anuncio y seguir con lo tuyo. ¿Listo? ¿Somos los que estamos? Muy bien, la cosa es así. El año pasado se aprobó una ley para que vos y todos los pibes de tu edad puedan votar. No te obliga nadie, pero como sabemos que hay un montón que tienen ganas de participar, nos parece importante aclararte una cosa que quizás no sepas. Para poder votar en las próximas elecciones, tenés que renovar tu documento. Es un embole, ya sé, pero acordate que ahora renovar el documento es más fácil que dar un me gusta. Si todavía no tenés 16, pero los cumplís antes del 27 de octubre, también estás habilitado. La única condición es renovar tu documento antes del 30 de abril. Para mayor información, ingresá en www.mininterior.gob.ar. Metele. Aquí estamos entonces con el subsecretario Gabriel Brenner, el licenciado, y queremos saber, esta ley 26.774 provocó efectivamente una gran polémica. ¿Cómo se sitúa el Ministerio de Educación? ¿Lo ve como un problema o una oportunidad? Creo que cualquier cambio frente a lo instituido, a aquello que estamos acostumbrados, genera conmoción, genera sorpresa, incomodidad. La verdad es que se trata no de otra cosa que de una acción, de una decisión política que tiene que ver con la ampliación de derechos. Y cuando se amplían derechos, también a veces suelen abrirse críticas, especulaciones, de esto que hablabas en cuanto a lo que se dice. Bueno, se dijo que los van a llevar de las narices, que no están preparados, que esto le conviene al gobierno. Yo creo que eso también, tenemos que decirlo, esconde lo que a veces no se dice y que tiene que ver con subestimar, en este caso a los jóvenes, porque esto no es otra cosa que una oportunidad pedagógica para los chicos y las chicas que tienen 16 y 17 años y se han empadronado, pero también para los adultos. Me parece que hay que destacar lo que tiene esto de oportunidad pedagógica para los adultos, porque nos tenemos que poner por delante en términos de responsabilidad y tenemos que asumir, primero nosotros como Estado, también como educadores, que esto es una oportunidad pedagógica para que podamos conversar sobre los otros. Porque creo que la ampliación de derechos, en este caso del voto a los 16 años, no es otra cosa que una enorme posibilidad de conversar en la mesa familiar, en cualquier materia en la escuela, también en los recreos o en cualquier pasillo o en cualquier esquina entre adultos y jóvenes, la posibilidad de conversar respecto de aquello que tiene que ver con la vida en común, aquello que tiene que ver con vivir mejor con los otros. Porque, de alguna manera, ampliar derechos y participar políticamente no es otra cosa que involucrarse para vivir mejor con los demás. Bueno, muchos jóvenes de 16 años están en los centros de estudiantes, algunos hasta afiliados a partidos políticos, y por otra parte en esa etapa evolutiva se preguntan, se interesan por los temas sociales. Yo creo, y está bueno lo que planteás, porque esto no es otra cosa que un modo más de participar. El voto a los 16 es una condición necesaria, pero no suficiente, en el sentido de que hay muchas otras maneras de participar, como bien decís vos, en los espacios de agrupación estudiantil que los propios alumnos y alumnas tienen en nuestras escuelas secundarias, no importa cualquiera sea la escuela secundaria, tienen el derecho a participar y asociarse entre sí de esta manera. La participación en el territorio virtual, en las redes sociales, en Facebook, la participación en el club del barrio, la participación en asociaciones vecinales, la participación en partidos políticos, en sindicatos, es decir, hay un montón de instancias en donde los chicos y las chicas pueden participar. Esta no es una más, y me gustaría también decir que es una más en el marco de la ampliación de derechos que tenemos a lo largo de la historia en nuestro país, digamos, porque si no uno lo ve como pensar en ampliar el derecho al voto hoy a los 16 años está en íntima relación con lo que a mitad del siglo pasado fue ampliar el voto femenino, es decir, incluir a las mujeres en el reparto y en la conquista de derechos cívicos, sociales, políticos. Me parece que también hay que verlo en ese contexto. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y se diría en más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuestan a aquellos que de mayor valor tienen esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. La orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Argentina, Argentina. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos. Bueno, esto es de alguna manera la historia del voto en la Argentina, donde por supuesto tanto las familias como los docentes pueden consultarlo en el sitio. Esto que estás planteando me parece necesario volver a insistir. Hay un sitio del Ministerio de Educación en el que se plantean un conjunto de recursos, estrategias. Me gustaría destacar por su condición lúdica que hay una trivia, una mega trivia, digamos, un concurso de preguntas y opciones para responder que uno puede autoadministrarse y puede ir de alguna manera viendo cuánto sabe, qué sabe, cuánto le falta saber en torno a lo que es el acto cívico del voto. ¿Y cuánto tiempo le lleva a pensar una respuesta? Tal cual, porque va descontando el puntaje minutero donde se va descontando el tiempo y uno tiene que decir, bueno, quién puede votar, cómo se vota, cuándo se vota, qué es lo que se vota, qué estamos votando en agosto, qué se vota en octubre. Entonces me parece interesante porque es una manera, digamos, a través del juego, uno puede aprender y poner en juego información más o menos significativa en torno a este acto cívico de enorme envergadura. Pero me gustaría también acompañar a lo que decís, que en el sitio tenemos en versión digital un cuadernillo que hemos elaborado con diversos especialistas en el Ministerio de Educación de la Nación, un cuadernillo que orienta respecto a la ampliación de derechos del voto 16 a los docentes de modo tal que de alguna manera podamos orientar qué cuestiones nos interesan debatir, discutir cuando hablamos de ampliación de ciudadanía, cuando hablamos de derechos de los alumnos y las alumnas que tienen esta edad, cuando hablamos fundamentalmente de queremos de alguna manera pensar en la transformación, en el cambio de a veces de sujetos que a veces están más como espectadores a sujetos activos protagonistas de esta vida democrática, en donde una forma más de participación es la del voto, vuelvo a decir, una forma más. Hay un cuadernillo pensado para docentes y hay otro cuadernillo también destinado directamente a los chicos y a las chicas en edad de ejercer este derecho y esta responsabilidad. Bien vale también decir que esto es una elección que pueden hacer cada uno de los chicos y las chicas y no una obligación, es decir, es una elección porque tienen la posibilidad de hacerlo aquellos que decidan hacerlo y nosotros creemos que es una oportunidad en términos de que decidir hacerlo nos habilita a conversar más con los demás sobre este hecho puntual. Bueno, una cosa es leer los diarios juntos, como decíamos antes, hablar en la mesa familiar, compartir un noticiero y otra es bajar línea. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que nosotros pensamos que ampliación de derechos y el ejercicio de esta importantísima acción tiene que ver con aumentar la apuesta a que cada uno de los adolescentes o cada una de las adolescentes pueda obtener por cuenta propia y con los demás información relevante, pueda analizarla, pueda contrastar información con otra información y tomar una decisión propia con mayor convicción. Que puede ser distinta a la de los padres. Puede ser distinta a la de los padres. Es interesantísimo la riqueza en cuanto a la diversidad de decisiones que tomen los adolescentes que están en un mismo grupo de modo tal que pueda, no otra cosa que fortalecerse la democracia. La democracia se fortalece practicándose, no simplemente declamándose. Por lo tanto, esto es un modo, una interesante excusa para practicar democracia. Yo a veces me suelo repetir con esta idea de que somos herederos de una escuela que pensaba, la escuela que hicimos nosotros como secundaria, que cuando recién se egresaba de la escuela se podía ser ciudadano. Yo creo que estamos en un tiempo en el que podemos animarnos a pensar que se puede practicar ciudadanía aún sin salir de la escuela. De modo tal que uno pueda reconocer en los alumnos y en las alumnas que estamos frente a sujetos de derecho y no frente a objetos de diferentes acciones de los adultos. Por lo tanto, eso supone derechos y supone una enorme responsabilidad. Supone cumplir con las obligaciones. Me parece interesante marcar esto. Es la escuela y el Estado reponiendo y haciendo valer un derecho social, pero también la escuela y el Estado planteándole a los más jóvenes la necesidad de que asuman con la mayor convicción y responsabilidad sus propias obligaciones. Que es ayudarlos a crecer. Es ayudarlos a crecer y crecer cuesta vida. Y en ese sentido nos parece que hay que animarse a estos desafíos que no son otra cosa que, como bien decías al principio, abren y provocan especulaciones, comentarios de diferente tipo, pero yo creo que de alguna manera movilizan, inquietan porque plantean un desafío generacional, plantean también la posibilidad de que este tipo de acciones son la evidencia de que los adultos tenemos que convencernos de que los chicos, los que vienen, van a ser mejores que nosotros. Enseguida continuamos nuestra entrevista con el subsecretario Gabriel Brenner para darle paso a la UNIPE, la Universidad Pedagógica. Allí la doctora Patricia Sadowski se va a referir a la licenciatura en enseñanza de la matemática. La idea es que cada grupo haga ese relato, los demás escuchamos, tomamos nota y después reaccionamos. La licenciatura en enseñanza de la matemática para la educación primaria es una formación dirigida a maestros y apunta a especializarlos en esta área del conocimiento. ¿Qué quiere decir reaccionamos? En el buen sentido. Reaccionamos quiere decir preguntamos, aportamos, opinamos, acordamos o no. Pero la idea es que esa situación sirva para alimentar el propio análisis. Y esto abarca, pensando en la formación de los maestros, distintas dimensiones. Una vinculada a un trabajo matemático de ellos, para ellos, otra vinculada al análisis didáctico de los asuntos que se enseñan en la escuela y otra referida a una reflexión crítica sobre el propio trabajo que abarca tanto los procesos de planificación como los de implementación y análisis posterior con el objetivo de producir a partir de esa reflexión, producir conocimiento didáctico a partir de esa reflexión. Yo voy a hacer esto. Le voy a dar a cada grupo una carta. Y ustedes tienen que dibujar en esta hoja grande una carta que podrían levantar con la que yo les doy. O sea que ¿cuánto tiene que sumar entre la carta que yo le doy? ¡10! ¡Tenés que sumar para que te dé 10! Tenés que sumar para que te dé 10. Pueden hacer caramelos, pueden hacer coles o pueden poner en muro. En paralelo, proponemos un análisis didáctico de los asuntos que se enseñan en la escuela primaria. Y esto implica desmenuzar nuevamente, abrir los asuntos que son objeto de enseñanza en la escuela primaria y ayudarlos a establecer relaciones entre las propuestas de enseñanza y los sentidos que están en juego. ¿Cuatro más? ¿Cuatro más cuánto? ¿Cuánto da ahora? ¿Cuatro más cinco? ¡O! ¿Quién está volviendo la mente? ¡Nueve! ¡Diezas! ¡Ah! ¡Un sol más ocho soles! ¿Cuánto es? ¡U! ¡Nueve! ¡Nueve también! Un objetivo central es que ellos puedan concebir las ideas de los chicos como ideas matemáticas y que puedan tender puentes entre esas ideas y lo que ellos quieren enseñar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos la otra vez que para fumar, Matías, Matías, decíamos que para fumar, algunos usaban las manos, otros usaban la tabla, otros usaban la tira de números y otros hacían rayitas. Y ellas muchas veces usaban rayitas. Entonces les sirve... Los chicos normalmente proponen modos de hacer que en principio parecen alejados de lo que uno quiere enseñar. Bueno, ¿cómo se establecen esos puentes entre lo que los chicos proponen y lo que hay que enseñar? Eso implica entender, hacer una interpretación matemática de esas propuestas de los chicos y concebir un camino de transformaciones de esas relaciones para que puedan reformularse, generalizarse, descontextualizarse e inscribirse en una perspectiva más teórica y más general. Esto de círculo y circunferencia, en la segunda instancia donde nosotras queríamos que apareciera el concepto del círculo, hubo un grupo que después cuando... o sea, marcaron en el patio y empezaron a hacer... Un poco sintetizando las tres dimensiones que te decía, te hablaba de un trabajo matemático y la reflexión sobre ese trabajo matemático, el análisis didáctico de lo que se enseña, de lo que es objeto de enseñanza normalmente en la escuela y la reflexión sobre las prácticas docentes que comporta un trabajo de planificación pero también un trabajo de análisis y de producción de conocimientos sobre lo realizado. ¡Gracias!